Cuéntanos un chiste porque creo que es el momento más oportuno, porque yo sé que tú cuentas chistes muy bonitos porque me lo ha dicho un pájaroide y entonces tú a mí me vas a contar un chiste verde porque tú eres muy graciosa. ¿Verdes qué quieres? Verde y picantón. Porque yo los tengo de todos los tonos, de blanco hasta rojo. No, pero creo que en pega más verde, ¿verdad? El verde, ¿había usted color? Sí. Pues mira, te voy a contar uno verdecillo, uno verde, verdecillo. Pues mira, hace poco, modelo E.P., muy simpática la gente de E.P., graciosa. Gracias, sí, sí. Pero era un poquito hippie el tío. Era eso. Un marchoso. Y estaba la compañera, la comprobosita de la compañera, que me hace una gracia, estaba pariendo. Y el tío estaba en el sanatorio, pero ¿qué pasa? Que es que cuesta tanto parir en esta tierra. Salía la enfermera ya, hombre, no corra usted tanto, que está pariendo mucha gente. Y ya de pronto sale la enfermera y dice, ya está, alégrese, cuatrillizo. Bueno, que le salió un cuatrillizo, dice el tío. Es que yo aquí tengo un cañón. Se polimpiésele que le han salido negros. Gracias. 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 Gracias.